Hemos visto en las redes sociales el que la gente comenta que no es posible que un listón o una luz rosa en un edificio o en una empresa haga que se termine el cáncer. Y tienen toda la razón, con eso no se va a terminar el cáncer. Pero las acciones que tomamos todos, autoridades, asociaciones civiles, todas las empresas y todos nosotros, llevando la información, enseñando a hacer la autoexploración mamaria, haciendo campañas de prevención y haciendo este tipo de acciones, eso sí realmente va a salvar la vida. Estén seguros que alguien con esta información, con estas...